Los socios somos 70 y lo que vienen a trabajar son 10 chicas y después otro grupo están para los aljibes, hay otro grupo en mermelada y así se repartimos en grupo para hacer las cosas. Elaboramos mermelada, somos 12 integrantes, el excedente más grande que tenemos en la zona es la cosecha de tuna y estamos haciendo hasta 2.500 frascos por año. Hacemos de mamón en almíbar, mamón en mermelada, de zapallo también en almíbar, en mermelada. A la que prueban todos les gusta porque son todas ricas. Hacemos de todo, cuando hay que hacer huertas, eso también, y le ayudamos. Por medio de INTA hacemos porque INTA no hace los proyectos y ahí cuando se reciben las ayudas, volcamos en algo de eso. El campo es la comida para sostener a la gente del pueblo también, un oro, pero hay que cuidarlo y hay que estar y hay que ser constante. Las cosas que se propone hacer uno, gracias a Dios, va saliendo.